¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo desafío de Lucky Blocks con la Maos. En el anterior episodio de estos desafíos hemos terminado muertos, pero hoy tenemos un cambio. Lucky Blocks astrales y 100 esqueletos. Vemos si los podremos matar de una sola vez. Va a ser un desafío difícil, ya lo sé, porque el de los zombies me rebelentaron, pero tenemos estos Lucky Blocks que prometen grandes cosas. El primero... ¡Ostras! Bueno, una copia del primero... ¡Ah! Por cierto, una fotito de Draco. Ahí estamos, muy bien. Segundo... ¡Uy! Una Curse Potion. La arrojadiza. Rambo, negativo efecto 5. ¡Ostras! Y este tiene fuego 1 y 23 flechas, ¿vale? Una explosión... ¡Uy! Astral Lucky Blocks. Más 20 de poder de ataque. Step high, phone by la Maos. Protección 2. ¡Ustras! Pero estoy diciendo proyectiles. Thorns, un break, step up. ¿Qué es este pup? Bueno. Siguiente... ¡Uy! Pechera. Mira, en el anterior... En el anterior no fue súper mal. Antídoto. Protección, fire protection, blast protection, projective protection, Thorns, un break, potion, immunity, nausea, potion, immunity. ¿Soy inmune a pociones? Bueno. Y hasta aquí llegué. Vale. No, esperen. Que por ahí esto es bueno. ¡Es... ¡Es un pigman! Esperen, esperen. Tengo una idea. Que me tienen que tocar bloques. ¡Cabrón! ¡No! Vale. ¿Cómo corno a su... Mejor desempeño hasta ahora. Vale. ¿Cómo me... Con la pechera y con... Esto es un barrio chino. ¡Ostras! Menudo barrio chino, ¿no? Tengo que subir. Vale. Creo que... Puedo subir... Un... Si entro... Por la entrada. Aquí. Aquí hay una puerta abierta. Asumo que es la entrada. Aquí hay unas escaleras. Entro, rompo un cristal. Y... Vuelvo a la zona de lukeblocks. Si es que los lagas son... Me lo permiten. Vale. Aquí. Aquí. Vale. Esto es lana, ¿no? Si esto es lana. Lo de atrás no es lana. Vale. Vamos a ver si puedo romper esto. Perdón por la velocidad, ¿saben? Si que no soy el más rápido del mundo en esto. Bien. Muy bien. Es otro compartimento. Salve, señor Lamance. Líder de todos los compartimentos. Muy bien. A ver. Aquí detrás. ¿Está la ruta? No. Vale. Tengo que buscar una forma. Bien. Me llevo esto y me llevo esto. Y... Me llevo... Me cacho en 10 que es el arbol jover. Vale. Esto y esto. Pongo esto y esto. Y esto. Y vuelvo a la arena. Vale. Los enemigos ya se fueron y el agua... No puedo creer que los dos enemigos se hayan ido. Bueno. Bendita mi suerte. Ni los tags dejaron. Maldita sea. Bueno, mejor porque el que estaba arriba me hubiese matado. Uh. Otras flames megabots. Son... Son mejores. Eh... Protección 3. Protección 2. Asumo que estas son mejores. Sí. Tengo resistencia contra el fuego. Eh... Cloud Dwelling dice esto. Que es... Duelo en una nube. Creo. Ostras. ¿Eso? ¿Qué es esto? ¿Salto? ¡Ostras! Ah, ya entendí. Me da salto esto. No. ¿Y cómo quieren que haga para...? Ah, vale. Creo que quieren que salte. Me suba esto. Estos son bloques de nube. Extrañamente... Esto me está gustando cada vez más. Es más, voy a sacarme una miniatura aquí. Voy a recortarla. Y la voy a subir como miniatura. Chicos, atentos que van a escuchar un sonido fuerte destruyendo en unos momentos. Es una persona que va a caer desde una... Desde... Desde un lugar elevado. Vale. Y aquí adentro que hay una poción de... Eh... Ah, vale. Me dan caída lenta porque no hay forma de que baje de aquí sin matarme, ¿no? Muy bien. Random positive efecto. Y esto es random negative efecto. Perfecto. Bueno. Y estos dos que tienen. Son aldeanos de la nube, ¿no? Que no me dan nada. Básicamente aldeanos de Twitter. Y aquí... Va, la nube no es Twitter. Creo que es un sistema de mensajería. La verdad, este mod lo voy a utilizar para un pack de mods. Porque me gusta bastante las cosas que trae. Así que... Vamos a bajar. A ver si no me mato. ¡Muy bien! Excelente. El a ver si no me mato. Y a ver si no me desaparecen las cosas. También. Aquí es donde jugué la anterior... La anterior partida de Luque Vlogs. ¿Vieron? Les dije. Algo iba a caer. ¿Saben? Esperen que... Voy a pegar un aviso de que estoy... De que estoy grabando. Y ahora vengo. Vale, chicos. Perdón por el corte. Y ya estamos de vuelta. Nada. Es que... Se pone a buscar algo mientras yo estoy... Estoy grabando. Nada más que eso. Me voy a quedar con todas las cosas que morí. Lastimosamente. Pero me voy a quedar con la caída de pluma. Porque pienso hacer el desafío en un lugar alto. Que yo eligieron uno de estos edificios. Y por ahí me sirve. Dijimos que la mejor era la que tenía algo... Vale. La mejor era esta. Siguiente Luque Vlogs. Uy. Pico. Sharmes 2. Smite. Bueno. 9,5 de ataque. Van a Fadotropa. Eficiencia en Braking. Miren. Esta me serviría para... Impresión. Impresión. Una poción de impresión. Did your opponent add enchanted? No problem. Just throw this one them. Siguiente. Extra life. Vida extra. If you are about to die. Restore... Aumento 20 corazones y muero. Un golem. Bueno. Este golem... Vale. Quiero ver si le puedo hacer algo. Vale. Vale. No. Parece que eres bastante durito, amigo. Vale. Nada. Siguiente. Eh. Loaded match. Leggings. Y... Vale. Ostras. Salto. Madre mía. Los esqueletos. No. Uy. Otra nube de estas. Miren. La primera vino con cosas interesantes. Esta va a venir con algo chungo, ¿no? Eh... Vale. Esto va aquí. Y a la nube esta. Supuestamente si salto... Listo. Excelente. Vale. Y estos son bloques de hierro. Me los llevo por si necesito algo de armadura. Una escadita. Ya saben. Slow fall. Random effect. Vale. Me quedo con todo esto. Excelente. La verdad me encantan estos lucky blocks. Eh... Me llevo esto. Ah, no. Esto es glowstone. Que fea la glowstone. Vale. Voy a tratar de caer encima de esto. Vale. Muy bien. Excelente. Vale. Siguiente lucky. Pero yo estoy caminando así. Eh... Ah. Muy bien. Excelente. Efectos negativos. Vale. Y si yo... Si yo... Básicamente... Miro para... Estoy yendo... Vale. Todo al revés. Vale. Así. Ah. Efectos positivos. Esperen. Vale. No. Oro y unas estrellas que no sé qué son. Astral Toe. Me voy a matar. Simplemente por el hecho de que ahora estoy caminando hacia atrás y voy hacia adelante. Y el juego se me puso tonto. Porque se ve que hay un efecto negativo. Ay. Que me voy a ver loco. Hay un efecto negativo que te echa todo. Ah. Vale. Había algo. Eh... Inversión. No. Eh... Random. Eh... Slow Fall. Random Positive Effects. Nada. Eh... No me quiero hacer barra kill. Pero no quiero esperar 5 minutos. Bueno. Voy a hacer un barra kill. Barra kill. Listo. Ahí estamos. Respawn. Mucho mejor así. Mucho mejor así. Pero mucho mejor, eh. Así. Perfecto. Vale. Vamos rápido a buscar las cosas. Que no desaparezcan. Porque saben que después de los 6 minutos en Minecraft. Que no vamos a tardar ni 11 minutos para jugar este video. Que no sé cuánto tiempo va a llevar ni siquiera el video anterior de este. ¿Saben? A este. A este. Vale. La próxima vez que me cagan un montón de pociones negras encima voy a salir corriendo en la otra dirección. Vale. Esto. Esto. Y las mejores que son estas. Vale. Y ahora esto. Sabiendo que aquí pueden tocar TNTs lo más inteligente. Vale. Voy a tirar la moneda. Oh. Conejitos. Vale. Aquí pasamos. Shotting star. Vale. Esto se tira. No. Vale. Oh. Menas. Y creo que. Un horno que se llama Starry furnace. Interesante. Pero creo que con este oro. Y este pico. Y el pico que tengo encima. Puedo hacer algo bastante interesante. A ver. ¿Se quema solo? No. A ver con el horno este. ¿Cómo funciona? Yo meto las venas aquí. ¿Qué pasa? Meto estrellas. Meto carbón. ¡Ostras! ¡Qué hornito! ¿No? Vale. Tenemos oro. Buen oro. Buen horito. Vale. Voy a quemar todo esto. Y no me da más. ¿No? Dos. Ocho. No. No. Ya sería una locura que me dé más. Pero. ¡Eh! 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 No tengo armas. Tengo un pico de nueve de ataque. ¡Ay! Tengo hierro. Prefiero el hierro antes que el oro, macho. Ahí está. Ahí estamos. Vale. Esto. Un cast blister. Ya no necesito los lingotes. Tal vez para una espada. La maos. Lucky helmet. Fire protection. Toma ya. ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! Miren. Un signo de pregunta. Parezco Ursi. Vale. Me voy a alejar porque esto ya me lo conozco. Vale. La agazo. Willis Mugger Hood. Ostras. ¿Cuál es mejor de estos los? Este es mejor. Por mucho. ¡Ostras! ¡Puri timidad! ¡Puro! ¡Uy! Perdón, 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 perdón. Esperen. Esta fue mi culpa, ¿eh? Vale. No, no pasa nada. Es el mismo pinche punto cofre de los deseos de siempre. Vale. Esperen. Ahí estamos. No puedo salir de aquí. Muy bien la maos. Muy bien. Salimos. Estas estrellas no sé para qué son. Pero como no tengo el lane no puedo fijarme los crafteos, ¿no? Genial. A ver si tengo el lane. No tengo el lane. Muy bien. Ostras, estrellas. Estas no hacen nada, ¿no? Simplemente son decorativas. Ah, no, sí. Uh. Uh, uh, uh. ¿Y estas de aquí? ¿No? Hasta el Tuning Star. ¿Y estas? Star Cookies. Ah, son como manzanas estas. Muy bien. Excelente. ¿Saben qué? Me está pareciendo que los esqueletos esta vez sí voy a poder ganar el desafío. Aquí no hay nada. Vale. Voy pasando despacio. Bien. No pasa nada. Pechera. Pechera que creo que es peor. Protección 1. Sí. No, va, no sé. Eh, fe de protección 1. Bueno, mejor es la que tengo. Vale. Esto. Uy. Uy. Varios tipos de Lucky Blocks. Qué interesante. Me voy a quedar con este. 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 Que son los comunes. Y este. Los comunes son más de tocarte, más mala suerte. Este que no sé qué es. Genial. Genial. Postoma. Postoma. Y se la va a llover. Eh, voy a hacer clear. ¿Por qué un burro? Vale. Tranquilo. Tranquilo. Toma. Al burro, ¿sabes? Me agazo. Al burro. Quiero darle al burro. Porque lo voy a bajar. Y así no va a poder volar. ¿Sabes? Aunque estoy dando un burro. Un pobre burro indefenso. Listo. Ahora mato a este. Y supuestamente me van a dar una armadura. Que no sé si me... Creo que tiene... Tiene... Tiene espinas. Vale. Pero este tipo no se muere. O que es inmortal. Madre mía. Que le voy a dar con... Con el... O con esto. To. To. Que hay un pozo aquí. To. To. Poder. To. Ahí murió. No. Las cosas no. Me cago en todo. Vale. Si duró tanto. Me imagino que esto será bueno. Sí. Es bueno. No tanto. Vale. Vale. Un poquito de comida. Ultimate Sword Enchantment. El último encandamiento de la espada. Yavnes. Yavnes. Bueno. Si me toca una espada. Sería genial. Lo uso. Saben. Me lo encanto. Otro pozo de los deseos. Que se va a comer. Esta cosa. Vale. Estrellas. Es más munición. Y comida. Por cierto. Más munición y comida. Esto. Una espada. Que con esta espada. Supuestamente. Que tiene. Golpeo 3. Más. Este libro. Tenemos una protección. Con todas estas cosas. Pero necesito 16 niveles de. De encantamientos. Que si me tocan. Estaría genial. Vale. Todo lo demás no lo quiero. Porquerías varias. Vale. Lucky chestplate. Que creo que es la que tengo. No. No. Protección 1. Protección 2. Este tiene más efectos. Así que. La mía es mejor. ¿Qué es esto? Están atacando simplemente. Un pic. ¿Me van a matar las herramientas? ¿Me matan las herramientas? Bueno. Toma. 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 Y toma. Toma. Simplemente objetos encantados. Así que ya estamos listos para el desafío. Voy a tirar cosas que no necesite. Ostras. ¿En serio? Macho. ¿En serio? ¿Soy tan parguela? Eh. Vale. ¿Dónde? ¿Dónde morí? ¿En serio? Acabo de hacer lo que acabo de hacer. Ahí están mis cosas. Vale. Eh. Eh. A ver. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que no me conviene? Para el desafío. ¿No? Y a tirar cosas. Porque si no. No me entran los huevos en el saco. Eh. Vamos. ¿Qué necesito? Estas. Eh. Esta. Esta. Y esta. Y el casquito este. ¿Vale? Que escucho ruido o algo. Pero no sé qué. Vamos a hacer el combate contra estos tipos aquí dentro. Voy a tirar cosas que no necesite. Como por ejemplo. Esto. Esto. Bueno. Tengo dos Lucky Blocks. Que no los abrí. Voy a probarlos. Esto. Y esto. A ver. Un pozo de los deseos. Se viene la tangana. Vale. Voy a tirar una moneda. Me cago en... ¡Dios! No ha pasado nada señores. Señores y señores. Niños y niñas de todas las edades. Vale. Voy a tirar esto. Voy a tirar esto. Estos son cosas negativas. Tiro esto. Los esqueletos no van a durar nada. Vale. Esto es lana. Esto es... ¡Ustras! Golpeado tres. No es la mejor. Tengo la espada. Tengo Slow Fall. Tengo dos de Slow Fall. Random Positive Effects. Tengo una. Tengo dos. Yo me la voy a tomar. Tengo Inversión. Que... Es para los oponentes. Tengo esto. Que me da vida extra. Tengo esto. Un mundo de sensaciones. Un mundo de vibraciones. Que te quiero regalar. Y... Esto que es como una manzana dorada. Básicamente. Me la voy... Voy a sacar primero a los enemigos. Game Mode 1. Que son esqueletos para esta vez. Esto. Y los esqueletos son... Esto es Ghast. Skeletons. Vale. Vamos a hacer así. Así. Y así. Vale. Vamos a poner 5 para la primera vuelta. A ver como les va. Que creo que les va a ir mal. Y me voy a tomar las cosas. Game Mode 0. Vale. Me voy a tomar. Esto. Que creo que no es... Ostras. Bueno. Tampoco es lo mejor. Pero... Me voy a tomar una de estas. Vale. Dije que lo quería hacer en un lugar alto. Pues va a ser en un lugar alto. Vale. Esto. Después. Extra Life 5. Vale. Muy bien. Durante 19 minutos. Y los esqueletos. Pues muy bien. Pues muy bien. Creo que no hay nada más. Le voy a tirar estas cosas cuando se me complique. Así que empecemos con los 5 estos. Vamos a pelear aquí. Que tiene pinta de ser un estadio todo bonito. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Me parece que vamos a tener que ir a un lugar donde no se prendan fuego. Un lugar oscuro. Me cacho en 10. Ostras. No me sacan nada. Por el momento no me sacan nada. Ahora si cuando sean 100 tipos disparándome flechas... No... No voy a seguir diciendo lo mismo. Vale. Lo tengo que hacer en otro lugar. Por el simple hecho de que no quiero... Tan gana. O sea, no quiero que los tipos empiecen a morir antes de yo poder... Ahí. Muy bien. Ahí, ahí. Perfecto. 5 más aquí. No. 10. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 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 8. 10. Es un lugar chico. Tal vez demasiado. Bueno, pero para 10 está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, 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 señores. Esta espada no dura. Esta espada se me está rompiendo. Joder. Eh... Tengo medio... Vale. Vale. La espada se me rompió. Yo tenía un arco que no lo tengo. Alguien me... Alguien me... Me violó un arco. Voy a darles con este pico. Y listo. Ostras. El pico es mejor que la espada. En serio. Es mejor que la espada el pico. Vale. Seguimos con 20. Vale. Esto lo divido por aquí. Esto lo divido por aquí. Y empiezo. Vale. 20 amigos más. Vale. Vale. Señores. Salgan por favor. Que no quiero que me estén disparando. Ostras. 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 Están dos entre ellos. Vale. Eh... Eso va a ser un pequeño problema. Vale. Voy a usar eso. Ostras. Ostras. Y de paso agarrando el lugar, ¿no? Ostras. Ostras. Bueno. Ostras. Uy. Tomen. Uf. 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 Eh... Me estoy matando yo. Me cacho en 10. Ostras. ¿Quedo alguno? Mmm. Mmm. Que me matas, cabrón. No. No. La próxima explosión es no. Ostras. Que he bajado... Tres pisos. Creo que he quedado uno arriba. No puedo pasar al siguiente etapa. Voy a hacer... Cacho en 10. Voy a hacer... Clear. Ahí estamos. A ver si le puedo dar desde aquí con la estrella. Sin matarme. Vos, toma. Ahí te va otra. Toma, papu. Creo que lo maté. Listo. Hemos pasado... No tengo comida. Vale. Eh... Pero tengo uno más de vida. ¿Eh? ¿Y dónde estoy? Vale. Vamos con... Si fueron 20. Ahora vamos a hacer de 50. Así que vamos... Si me la estoy jugando, ¿eh? Aquí ya se me está pirando la pinza. Me voy a tomar una de positivos efectos. Vale. Algo de corazones me dio. Slow fall voy a tomarme también. Y ya estamos empezando a apurar, ¿eh? Voy a poner esto aquí. Voy a comerme una de estas. Porque me va a restaurar la vida. Me dio visión nocturna. Voy a comerme otra. A ver si... No. Ahí estamos. Vale. Si vienen 50 esqueletos. Voy a empezar a spawnearlos aquí. Se me va a venir la noche. Vale. Lo voy a spawnear arriba. A medida que voy bajando. Vale. Vale. Aquí. Ahí estamos. Eso es. Bien. 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 Van a empezar a robarme flechas en cualquier momento. Muy bien, señores. Muy bien. Ahí estamos. 15 esqueletos. 3 esqueletos. Esto. Esto. No fue una buena idea. Me voy. No. ¿Qué hago? ¿Me quedan los? Vale. 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 Toma. Toma. Eh, con el pico, digo Primero elimino a los que están acá afuera Si es que puedo, si es que me dejan, si es que no me matan Cabrones Ah, vale, me mataron, pero como tenía lo de la vida extra Los voy a matar primero a los que están aquí afuera Eh, me acaban de ponerte las arañas Mira, toma Eh Bueno Pues toma Pues toma, listo Eh ¿Por eso? Vale Voy a eliminar a estos esqueletos cabrones Uno directamente se ha ido, creo que este es el que la tiré Listo Este ya está Voy a tratar de entrar otra vez al edificio y matar a los que están dentro Pero venga Estos se están quemando, así que son fáciles Creo que me he apurado un poquito Me mataron Eh, 50 Vale Llegué a la orillada de 50 enemigos Tercera orillada con los segundos Lucky Blocks Así que nada chicos Espero les haya gustado mucho Este desafío de Lucky Blocks Sigamos a 50 Para el siguiente desafío Vamos a ver si llegamos a las 100 Y nos vemos en el siguiente episodio Dómenle like Compartanle, suscríbanse Si es que les ha gustado Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 chau